Bienvenidos al partido entre palestinos versus millonarios, prueba de asignación en fútbol virtual, arrancamos, comenzamos, ya vivimos, Copa Libertadores, fase de grupos, ya está en marzo el compromiso de la simulación, buscando a Suárez, el Banana, pelotas a largo arriba, buscando a Marabel, Marabel va al salto, el valor le queda muy largo, va recuperando a Millonario, buscando a Navarro, aquí está el equipo colombiano, va saliendo por el fondo, buscando a Pereira, Pereira era para Navarro, Navarro tocando por banda derecha, vuelve por el medio con Linares, aquí aparece Ginas, avanza Ginas, larga arriba, buscando a Valencia, Valencia por banda izquierda, bonito fase, de frente, buscando a Valencia, a la vuelta de Valencia, intentando el 16, quiere pasar, Carrasco muy bien ahí, recuperando, pero con una falta, dice el árbitro, habrá tiro libre favorable al equipo, al equipo de Millonarios, tiro libre peligroso, Puede Ruiz, va Ruiz, está lista la defensa de Palestino, le van a pegar el centro arriba, dentro del área, está el cabezazo, no señores, no alcanza ningún jugador azul y el balón se va fuera nomás, habrá saque de portería para Palestino. Para Rengamonti desde abajo, pero otro se alarga arriba, buscando a Marabel, Marabel va al salto, la va perdiendo, le va quedando a Pereira, Pereira con el balón atrás para Baxter, ahí está Baxter, avanzando con Valencia, Valencia vuelve atrás con Vázquez, Vázquez controla, viene Vázquez, pasando a mitad del terreno, buscando el ataque con Valencia, intenta Valencia, la va perdiendo, le queda Carrasco, Carrasco atrás para Suárez, Suárez buscando arriba a Marabel, a correr Marabel, va Baxter también, va llegando primero Baxter, aquí está Baxter, la va bajando, va intentando Baxter, quiere salir jugando, por el medio está Vázquez, aquí aparece Vázquez, intenta salir jugando Vázquez, Vargas atrás para Guerrero, viene Guerra, aguanta Guerra, pasó Guerra por banda derecha, quiere pasar por dentro, busca por fuera, Pereira, ahí está Navarro, Navarro, viene Navarro por banda derecha, aguantando, Limpiacito, intentando Navarro, Pereira, Pereira con el balón, el centro, adentro del área, el cabezazo, el balón se va por arriba del arco de Riga Monti, se salvó Palestino, habrá saque de portería, no más para Palestino, lo tuvo Millonario, era el primero, lo trazo largo arriba, cabezazo defensivo, le va quedando a Sosa, atrás para Ávrigo, Ávrigo de primera con Dávila, bonita pelota para Dávila, viene Dávila, dentro del área Sosa, el portero Vargas, el portero Vargas señores, estuvo, estuvo el primero de Palestino, se salvó Millonarios, y viene el correo, viene el tiro de esquina, viene Dávila, Dávila el tiro de rincón, el centro arriba, dentro del área, está, balón pasado, balón muy pasado, va a tener que llegar Rojas el balón por banda derecha, aquí está Rojas, va a guerra la marca, Rojas por abajo, el portero, el portero atento, se va quedando con ese balón, va a salir jugando larga arriba, dejando Valencia, Valencia, viene Valencia, va saliendo Valencia, intentando, por dentro está Ruiz, Ruiz con el balón, larga arriba, buscando a guerra por banda derecha, y viene Millonarios, el centro arriba, buscando a Castro, sacando el balón a Suárez, Ávrigo, Vázquez recupera, viene Vázquez, va con todo Cornejo, la recupera Ruiz, Ruiz le pega al arco, por poquito se va a hacer balón, era un golazo, era el golazo señores, que le daba el tipo Millonarios, esto sigue 0 por 0, se salvó Palestino, Rojas va saliendo, Cornejo, balón muy largo, le va quedando a Werster, viene Werster nuevamente, ha tenido mucho mala posición de balón por el equipo Millonario, Werster también bastante llegada, también, viene Werster, avanza Werster, larga arriba para Valencia, viene Valencia por banda izquierda, ahora viene Millonarios, se quiere meter adentro del área, intenta Bexel, vuelta para Ruiz, Ruiz le pega al arco, rebota el jugador de Palestino, le va quedando Pereira nuevamente, Pereira saca uno, Pereira atrás para Ruiz, Ruiz controlando, viene Ruiz, tiene que abrir la cancha, Ruiz aguanta ese balón, ahora sí quiere abrir, pero el balón, la va recuperando, vuelve a recuperar Millonarios, viene Navarro, Navarro, la vuelta de Navarro, última jugada de partido, intenta Navarro, atrás para Ruiz, Ruiz, sigue Ruiz, Pereira, Pereira aguanta, Pereira por dentro, abre con Navarro, reventando afuera, señores, final de la primera parte, por ahora 0 a 0, Palestino y Millonarios, vamos rápidamente a los últimos, a los últimos 45 de partido, simulación, predicción, aquí en fútbol virtual encontrará, fútbol chileno, primera, segunda, división y el ascenso, obviamente, también Copa Chile, Copa América, Copa Libertadores, Copa de la Euro, Copa, entre mucho, mucho, mucho fútbol, atendiendo a Ruiz, la va perdiendo Ruiz, va saliendo, guerra, viene guerra, avanza guerra, recupera Zúñiga, Zúñiga con Dávila, Dávila, más horas con César, aquí está César, larga arriba buscando a Marabel, va Marabel al salto, la va perdiendo, la queda Vázquez, ahora viene Vázquez, intenta Vázquez por dentro, buscando a Ruiz, aquí aparece Ruiz, Ruiz más atrás con Vázquez, Vázquez controlando, viene Vázquez, pasó Vázquez, sigue Vázquez, viene la pelota para Castro, Castro aguantando, sigue Castro buscando a Valencia, Valencia por izquierda, intentando entre tres jugadores de Palestino, tiene que volver atrás para Vázquez, aparece Vázquez, recupera Cornejo, Cornejo saliendo con Sosa, cosazo a largo, bonito pase filtrado para Marabel, viene Marabel mano a mano, Marabel mano a mano, Marabel dame gol, dame gol, le pegó horrible, le pegó horrible, Marabel la mandó fuera de la cancha, era el primero de Palestino, era la victoria por ahí, y se salvó Marabel solo, mano a mano con el portero, le pegó horrible, Llanes, Navarro, Navarro con Guerra, viene Guerra, intenta Guerra, el número 15, vuelve atrás con Pereira, Pereira, de primera con Ruiz, aquí está Ruiz, larga buscando a Guerra, la contra César, César con Ábricos, Ábricos de primera atrás para Zúñiga, Zúñiga pelotazo buscando a Marabel, va Marabel al salto, el balón pasado, le queda a Castaño, Castaño, avanza el 10, viene Castaño, buscando, quiere pasar mitad de terreno a Castaño, pelotazo a largo arriba buscando a Castro, Castro de primera con Vázquez, el balón dividido, la gana Palestino, y viene Marabel, y viene Marabel, viene Marabel, viene el centro para Sosa, Sosa aguantando, sigue el 9, intenta Sosa, Taquito atrás, Ábrico, viene Ábrico, solo pase para Dávila, viene Dávila por más de izquierda, solito, solito, viene el centro, remota en Guerrero, ahí atento, atenta a la defensa de Millonarios, saliendo Navarro, a correr Navarro, pasando a mitad de terreno, y viene ahora Millonario buscando a Castaño, Castaño intentando, Rojas va llegando ese balón, Rojas saliendo con César, César controla, larga arriba buscando a Marabel, Marabel al salto, balón pasado, el balón la va a tener que ir a luchar, Llinas contra Sosa, va Sosa intentando, Villinas aguantando ese balón, atrás para Montero, Montero, Montero por dentro con Llinas, Llinas avanzando, intenta, larga arriba, cambio de frente para Cataño, Cataño por izquierda ahora, de primera con Castro, Castro aguanta, Castro por el medio con Guerra, viene Guerra, Cataño por arriba, la va perdiendo señores, y va a terminarse, Cataño, la última jugada, Cataño, aguanta buscando Pereira, pasó Pereira, Pereira por arriba para Cataño, Cataño ganando las espaldas, viene metiéndose dentro del área, Rojas la va reventando, y esto se terminó señores, final, 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 final de la previa, para Estilo 0, Millonario 0, hasta la próxima, chao, chao. ¡Gracias!